¿Qué tal amigos? Alumnos del canal Más de Estudio Informática Español Hoy vamos a hacer una clase de nuevo video Es otra herramienta de los AVEO Les voy a enseñar a como mover los espejos Obviamente si son eléctricos Los espejos laterales Como por ahí moverlos Es de manera muy sencilla Vas a ir ahí al lado donde sale La ventanilla del aire acondicionado O la rejilla como le quieras llamar Vemos aquí que tiene este Como switch o botoncito Que dice L y R Lo puedes mover para ambos lados En este caso L es la izquierda Y aquí tiene como una palanquita Como un... No sé como se llama Pero es un botoncito que hace que te muevan varias cosas Le das para acá Y que se va a mover hacia La izquierda, la derecha Abajo y arriba Voy a estarla moviendo para que vean Vean como se está moviendo el espejo Se mueve para arriba y para abajo Donde tú lo quieras adaptar Cuando está hacia la R Digo ese es el lado del... El espejo del... Del conductor Se mueve el de la izquierda Se mueve como alcanzas a apreciar El de el ayudante No se te olvide Al lado del tablero Abajo de la rejilla Aquí está Para mover Los espejos laterales De tu avión Ánimo Espero les haya gustado Y les guste Nos vemos en próximos videos Saludos a un maestro de informática de español 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 Saludos a un maestro de informática de español